Amigos y amigas vienen Tu mano se ría Tu mano se ría Se llano, se llano, se llano Suena Sonido a los pies Cada foto Así, así, así Sin orden producciones El poder del tomeiro Son sede y de la mañana Te esperé toda la noche Bajo la lluvia te esperé Criendo que no te amas Desde que sola me quedé Al ver que no cae nada Bajo la lluvia te esperé Criendo que no te amas Desde que sola me quedé Al ver que no cae nada Yo quiero saber donde sea la marcha Más a nene Levante la mano Pobrecitos que le con la mano se ría Pobrecitos que le con la mano se ría Pobrecitos que le con la mano se ría Salgando, 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 salgando Gózalo, gózalo Rígido Gózalo, rígido El sol se ha ido en la mañana Después merece toda la noche Vamos a decir Bajo la lluvia te esperé, leyendo que tú me amabas Viste muy sola me quedé, de ver que nunca llegabas Bajo la lluvia te esperé, leyendo que tú me amabas Viste muy sola me quedé, de ver que nunca llegabas Así, así ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si cuando llegas mi vida, no faltaré, me iré Bajo la lluvia te esperé, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si cuando llegas mi vida, no faltaré Si no me iré, bajo la lluvia te esperé ¿Qué voy a hacer? Si cuando llegas mi vida, no faltaré, me iré Toda la lluvia te esperé, voy a hacer, voy a hacer Como llegas mi vida, no faltaré, no faltaré Mire, mi nueva Cajamarca, me esperaré Y para mis amigos de deseo Y tú eres en Moyobamba María de Deseo, ¡qué rico! Mi gente de Moyobamba, doni, que está por acá Hola, hola Sonrida así Caramba ¿Dónde está la gente que está tomando? Levanten la botella arriba